Alcalde Hernández, ¿cuál es su plan ante una inminente llegada masiva de cubanos varados en Costa Rica? Primero quiero empezar diciendo que el gobierno de este país, igual que el gobierno de Costa Rica y los otros países, puedan buscar una solución a todas estas personas, que los pobres, hacen ya casi meses que están ahí en este problema tan grande. Ahora, después, si ocurre que el gobierno federal de los Estados Unidos por fin busque una forma de que estas personas vengan para los Estados Unidos, ojalá que tengan un plan serio de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, porque si todos vinieran al sur de la Florida, a Jalía o a otras ciudades aquí, fue un impacto grandísimo, porque primero los gobiernos locales no tenemos los fondos para ayudar a estas personas, eso sería una responsabilidad del gobierno federal. Si todos vienen al mismo momento, ¿dónde van a estar? Es un problema que el gobierno federal tuviera que buscar una solución, aunque a veces el gobierno federal es famoso de hacer crisis y dejar esa crisis a lo que es el gobierno local. Pero creo que el problema más grande, de verdad, que existiera si tantas personas vienen, un fluxo de personas vinieran hacia el sur de la Florida, es la carencia de vivienda que hay en el sur de la Florida. Así que sería un problema serio y de nuevo, ojalá que el gobierno federal hable con nosotros aquí en el gobierno local. A mí no me ha llamado nadie, ninguna persona del gobierno federal ha hablado con nosotros para decirnos qué está ocurriendo o qué puede ocurrir. Así que estamos esperando, como todo el mundo. Pero igual se le extendería la mano a esta gente que realmente está pasando por circunstancias muy difíciles. De nuevo, esta gente son víctimas, estos cubanos, estas personas son víctimas. Y jodará que puedan salir de donde están, de Costa Rica, lo más pronto posible. Ahora, el gobierno federal tiene que buscar una forma correcta para ayudar a estas personas y también trabajar con los gobiernos locales para buscar soluciones, no solamente dejarnos que lleguen a un lugar y entonces no ayudar ni hablar con nosotros los oficiales electos que sabemos cuáles son los problemas. Y de nuevo quiero decir, el problema más grande que yo veo en el sur de la Florida es, de nuevo, la carencia de vivienda, si vienen tantas personas en alguna ocasión. Hasta ahora nadie me ha llamado, nadie ha hablado conmigo, no sé si han llamado al alcalde de la ciudad de Miami o a cualquier otro alcalde, pero yo sé que a mí no me han llamado ni me han dado ningún tipo de información. Gracias, alcalde. Gracias.